Bueno, si hago este saquito con una pollera del mismo color y estos zapatos después tengo que buscar otra cenicienta a la cual le quede esta ropa y ver si tiene idoneidad política y si no descuartizarla de vuelta así que, en fin, qué cosa tan jodida, ¿no? Siempre, bueno, no sé, vamos a ver, tengo que conseguir una blusa negra ya sé con qué tela la voy a hacer con esa de allá, totalmente ¡Gracias!